Misionera 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 Por ti, flor del Paraguay Sé que hoy está gozando en brazos de otro ser Pero siempre mi alma estará bella mujer Encendida como luces, nuestro goce del ayer Encendida como luces, nuestro goce del ayer Ahoraamam como luces, nuestro goce del ayer La historia es un gran sol Que easily pierde la gloria Encendida como luces, nuestro goce del ayer Y luego mi alma estará bella mujer Encendida como luces, nuestro goce del ayer Encendida como luces, nuestro goce del ayer Música Y antes siempre hay por ti, me han apilado tu pasión Año en el corazón, borrajo, creyase A mí te inere cober, ya poco y pebre A mí te inere cober, ya poco y pebre Oh divino Dios del cielo, que me va a muy bastante E mañana mi naese, ajo aza mi chupé E monguco hija perame, felicidad menete E monguco hija perame, felicidad menete Música Ambos hueses de huico se han gastar Serenda te ayuda a mi hija Se ni de agüero, co se embaracar Como me hunde de la roja y buca Pa'u pepa ya y con dañaño que branta Hoy me loñan de doño y luna Debe ayer urezca e aceptar A mí de agua, aña que branta Música Música En vos hueja, a na, co se anata Se preite webe, bebe ayer urezca A mí de aquena, ere la tobe Saco sobarán, co se de cober Ni eres joven de majestu se Y que a tu ama y se la ñambo Pa'u pepa ya y con dañaño que branta Música 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 Aquel triste pasado Su rictura hanga ho pa O haganse de kobepe Ou jamah oa joan Música 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 La magra soledad French Napena ho pa Porque ayúdese a topar una estrella en mi camino Con su luz tierno divino será feo esa pepá Mi madre que a tu nombre añame ese año Lo hagane por él, hago sa felicidad 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 Con su luz tierna, hago sa felicidad Lo hagane por él, hago sa felicidad Lo hagane por él, hago sa felicidad De falsa guise nivente, oro es ya, laicueca más De falsa guise nivente, oro es ya, laicueca más ¡Suscríbete al canal! Tengo el día y yo he sabido A usted me pucabue No sé por qué me metí Cásmina, clave el potepe Y me enteró año a Tu pasea a crecuera Abre y tan de adoran Como reña y de la crepe Y yo te voy a pasar Hoy cojamos algo que quiere Tengo el día y yo he sabido 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 Y nunca me has pensado Felicidad me metí Cuando un día florecí Y yo he sabido Y yo he sabido Tengo el día y yo he sabido Y yo he sabido Tengo el día y yo he sabido Cásmina, clave el potepe Y me enteró año a Tu pasea a crecuera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pepe santa, cafetea es morena, ahí voláme en el pez. Te tol, tolita, poné y temba, he podálem vea su turba, hoy me pan de pua, pua, hoy coba nemo sufrí. En apajón de huí, ne irú mire aigüeteva, deje oña tembeva, clápe y sares en mí. Abajá y te van y no sé, tu hija de verón en sarro, peta peleón llevo a parón, de pua, por el piso sin mí. Se hay coye pino seguín, de guata a lo horugui, manden da será y juigüe, deje oa sembo sufrí. Música 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 Música